Después de la experiencia del debate de candidatos a gobernador, que se llamó Políticas per Córdoba, nos pareció oportuno que esto que habíamos pensado, esto de Políticas per Córdoba, también lo pudiéramos reflejar en la elección del 18 de septiembre para los candidatos a intendente. La idea no es repetir lo mismo, sino buscarle al mismo formato algunas potencialidades para poder sacarle mejor el jugo, pero la idea es que la universidad siga siendo un espacio, un espacio público que pueda ser el canal donde todos los candidatos puedan expresarse y que la ciudadanía pueda saber a quiénes votan. ¿Cuándo sería el debate? La fecha no está lista, este viernes tenemos la primera reunión con los apoderados de todos los candidatos y ahí decidiremos. Nuestra propuesta es que sea el 4 de septiembre, que es domingo, 15 días antes de las elecciones. ¿Han confirmado ya a la mayoría de los candidatos de que van a participar? ¿Han tenido un contacto desde la universidad con ellos? Ayer les enviamos una carta de invitación a todos y por teléfono contactamos a ver si la habían recibido y aparentemente este viernes me vendrían todos a la reunión. ¿El formato del debate sería similar al que se hizo con el debate de gobernadores, es decir, una exposición de cada uno de los candidatos? Sí, la idea es que tengan la posibilidad de expresarse, no sé todavía si van a hacer siete intervenciones o fue la otra vez, menos, todavía no está claro cuáles van a ser los temas porque lo tenemos que charlar con ellos primero. Esta es una apuesta que hace la Universidad Nacional de Córdoba en función del éxito de lo que fue el debate pasado. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes desde la universidad del balance anterior para poder realizar este? Nuestro balance fue muy positivo de lo que pasó con el de candidatos a gobernador. Una por la gran convocatoria de los 12, 11 estuvieron presentes, otra por el respeto a las normas preestablecidas que todos tuvieron y el comportamiento no solo de los candidatos sino también de los asesores y también por la respuesta de la gente. O sea, uno ve ahí en Twitter, en Facebook, las notas que salieron después durante toda esa semana en distintos medios nacionales, habla de qué fue, que al menos tuvo repercusión y qué sirvió. Sirvió para que toda la ciudadanía pueda conocer cómo piensan y sobre qué temas priorizan los candidatos.